Mientras nosotros apoyarnos, o sea, que los demás no lo hacen. ¡Mira la botas, está ahí! ¡Mira la, mira la! Me ha apoyado a las botas, ¿eh? Se ha cambiado el pelo. Espérate. Vamos a hablar con ella. ¡Qué bonitas botas! ¡Hostia! ¡Te has cambiado la cara, botas! No, no es. ¡Madre mía, que no soy! ¡Ah, no eres la botas! ¡No jodas! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Soy Alexia. ¡Ah, Alexia! Alexia Botas, ¿no? Yo soy Jalfonso. Alexia Botas. Vale. Vale. ¡Madre mía! Me cae bien. Gracias. Me cae mejor que la otra botas, la verdad. Que la otra botas, le dije un día, ¡qué bonitas botas! Y me insultó. Bueno. Imagínate. Si te son bonitas las botas. Claro. Le dije, ¡qué bonitas botas tienes! Y ahora tendremos el yin y el yang de las botas. Tú serás la yin, o sea, la blanca. ¡Hostia, no me jodas, espérate! Y el yang, la mala. Ya está, ya está. Ya la molía. ¡Hostia, mira, la otra botas, la otra botas! La otra botas, la otra botas, la otra botas, la otra botas. No te juntes con esa, que no te corrompa, que no te corrompa, que no te corrompa. Hay tiempo de lo que te dije el otro día. No, sí, la conozco, está en mi clase, está en mi casa. Que no te corrompa, Alexia. No te corrompa, pero si no coincidió contigo. Escúchame, yo te digo… ¡Pelea de botas! ¿No me conoces, estáis? Escúchame. Uy, hostia, soy mi nombre, me da miedo. Alexia. ¡Dime! ¡Botas! Sí, te digo. Te han copiado las botas, botas. ¿Qué haces, linera? ¿Por qué sé? ¿Qué su pasa ya? Te han copiado las botas. Joder, esta tía que me tiene rabia, no sé. Aiga, pase, amor. Aiga, pase, amor. A donde esté yo ni te acerques. ¡Ostia! Pero… ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no te acerques, te digo a dónde esté. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡La escuela de payasos! Tranquilo, tranquila, botas. Tranquila, botas, joder. No te he dicho nada y ya me estás amenazando. No te manifiestes. Te he dicho que no te me acerques. Estás desatada, eh, botas, hoy. Estás desatada. ¿Qué pasa? ¿Me he hecho yo algo? Para que te pongas así conmigo, para que te supportes. Sí, sí, lo has hecho. ¿Qué pasa? Desatada lo pillé, eh. Porque… Bueno, pinda guapo. Escúchame, la escuela de payasos… Oye, profe, mira lo que me ha dicho este. La escuela de payasos no es aquí, es en otro sitio. Dice que me tiro. ¡Ay! Se está acabando. Vamos a ver, tío. ¿Quién es el sapo? ¿Quién es el sapo con este sapo? Rafita. Ah, bueno. Voy a empezar a trazar estos dos a la de atrás. Y Rafita sabe que con eso no me… Necesito comida. Vale. Ya le están pegando a Calamardo, ya le están pegando a Calamardo. Esta vez, no, tranquilo. Eso sí, una bocada sea así. Perdón, perdón. Una mosca. Escúchame, te devuelves a golpear… Perdón, Rafita. Venga, al que me ha lanzado el hechizo, mejor que no adivine quién es, porque se va a pasar todo el curso que queda en el calabozo. Hostias. ¿Qué estás haciendo? Oye, parche… Que… Los payos hacen trucos, eh. Para da igual. Somos magos, chaval. Él no tiene por qué… Todavía tiene que ir a la clase para que se jode. Pero qué payaso, tío. Y tú también haces trucos, el de robar carteras, cabrón. Oye… Tranquilizado. Intente robar. Intente robar, vangante. Oye, este hombre de aquí me ha dicho que voy a la escuela de payasos, tío. Ven, ven, ven. Relajarse, escúchame. He visto que van todos en contra de vosotros. Ah, sí. Bueno, estamos acostumbrados. Necesitáis ayuda, aunque nos llevemos mal, aunque… Quiero ir a lianda. Algunos que os caigan mal… Y desputeamos o algo. Bueno, podría ser. Podría ser. Ahora mismo, la verdad, que no tengo a nadie en mente, porque normalmente le damos papel a todos. Menos a nosotros, que os damos nosotros a vosotros. Sí, te la largo de las orejas y te pongo de mavo. Tú cállate, que contigo no estoy. Oye, no le faltes el respeto, eh, puto Funko. Capao. Cabrón. De verdad, es todo feo, eh, calabardo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, espérate. Hermano, ven aquí. La pareja, tú. Mira la manifestación. Oye, es verdad. Hemos empezado con mal pie con estos mierdecillas, pero podemos llegar a un acuerdo y llevarnos bien con ellos a cambio de cositas, porque como le caen a todo el mundo mal, nosotros, hermanos, somos los más chulos de aquí, porque aquí son todos unos mierdecillas. Mentira. A ver, la verdad, de todos los mierdecillas, nosotros somos los más chulos, ¿eso es cierto? No, después de nosotros. Después de nosotros. Nosotros somos los más chulos. Me refería a grupo nuestro, o sea, a los dos grupos. Ah, vale, vale. ¿Qué pasa, nena? Pero los misiones no eran amarillos, sino nada. Nosotros somos ediciones ilimitadas, chula. A ver, mamá Manuel, se ha quedado de una película. Almas. No te pases, ¿eh? ¿De una película de dónde? Oye, ¿qué le ha pasado? Me lo han echado, hermano. Me lo han echado por la mamá. No le he echado nada. No le he tirado nada, tío. Es que ni come, ni come. Si eres nutrición. Tocamos el marido. Qué mentiroso, tío. ¿Qué le habéis hecho? Qué mentiroso de mierda. No le hemos echado nada. Se habrá muerto de hambre. Sí. Hoy no has vendido suficiente cobre para conseguir comida. No te pases, eh, que a las mardos... O sea, es verdad. Es verdad. Tengo una pregunta, Siri. ¿Quién es la novia de la botas? Es verdad, ¿quién es? ¿De qué? ¿La novia de la botas quién es? Es mi novia. Es tu novia. Pues no ves cómo está. Cabrón, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para aguantarla, tío? Es el que me he hecho con la bota. Escucha, pero ¿cómo haces para aguantarla, tío? Es una pedazo de zoma. Eso, ¿cuánto cobre te ha pagado? Porque, chacho, escúchame, chulo. Le he mirado todo el dorayaki con esa pedazo de molla y... Uf, ¿cómo no la voy a aguantar? La verdad que tenía un buen dorayaki y yo la vi como mi hermano, ¿sabes? Y me te gustaba la evitar. Pero yo me la hice antes, ¿qué? Dóme una pajilla, ¿sabes? Bueno, respeta, que esto es una mierda. Igual, pero gime como una perra, hermano. Y yo no podía evitarlo. Tuve que cascármela. No, no, si tiene una botella gemida, como... Sí, como mamá, ¿no? Respetar a mi campanilla, tiraos. Este año que me vas a tener de regalo. Hostia, este está vacilando, ¿eh? El phone cop-up este. ¡Tapullo! Escucha. Hermano, estamos reclutando a todos los que nos caían mal. Tú date cuenta de una cosa. Pero es que vienen ellos, ¿eh? Espérate, espérate. Va a ser la... Porque se dan cuenta de que somos los kids del colegio, coño. Somos los protagonistas del cole. Bien dicho. Escúchame, el tema es, estamos juntando a toda la gente. Luego va a haber un 50% que no nos quieran y otro 50% que nos quieran. Al final va a ser, ¿sabes? Va a ser como que una pelea entre los dos bandos, ¿sabes? Esto va a ser como cuando la película de Avengers. Cuando... ¡Avengers a mí! Que luchan contra Thanos, ¿sabes? Con el anillo de poderes. Bueno, el guantelete de los cojones. ¿Que luchan contra quién? Thanos. Thanos. ¿Qué son los Avengers, hermano? ¡Hasta con dos manos, retrasados! ¡Hostias! ¡Ay, Luna! Luna te llamabas, ¿no? Luna. Luna. ¿Cómo te llamas, Luna? Una abuela. ¿Cómo te llamas, Luna? Te llamas Luna, ¿no? Luna, ¿por qué? Alfonso, me puedes agarrar bien los huevos si quieres. ¡Ah, tienes huevos! Tengo bien grandes. Ah, sí, no jodas, Luna. Mira, tenemos el árbol de Navidad y yo tengo las polas, así que déjame tranquila. Se las pones en la cabeza. Se las pones en la cabeza y tenemos el árbol, tío. ¿Quién es el árbol de Navidad? La nueva amiga de las botas, a ver. Donde me han reventado la cabeza y yo no he tocado. ¿Estás en Navidad ya? Sí, oye, ¿sabes qué te parece Samakapaka? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí. Hola, buenas. Estás muy guapa, ¿eh? Gracias. También vas de rosa. Ay, muchas gracias. Ana, pero si esta no es la amiga de las botas. No. Ya estamos. Es la nueva amiga de las botas. Es la nueva amiga de la Wendy. Es increíble. Ah, vale, que es la botas de verdad. Ven a hablar conmigo que te tranquilizo. No te preocupes. Hola, señorita. Hola, profesora, ¿cómo estás? Es que ahora hay dos botas. Mira, hay una allí y otra aquí. Mira, Wendy. ¿Ah, sí? ¡Hala, qué guay! Están de moda. ¿Voy a comprarme? ¿Están de moda? ¿Todo bien? Pues bueno, aquí, que me estoy enterando de que le estáis haciendo un poco de bullying a esta chica. No, no, no. Pero por qué, ¿eh? Si le hemos dicho que es la bota. Hombre, vamos a ver. La chica lleva una semana y media que la estáis llamando así. Y hasta la propia chica ha dicho que no quiere saber nada. A mí, escúchame. A mí me ha dicho que le puede llamar así. Me ha dicho que yo le puedo llamar así, ¿eh? Pregúntaselo. Hombre, pues según lo que está diciendo ella, no… Hombre, a ver, yo te digo una cosa, ¿eh? Profe, mira para allá. ¿Para dónde? Para allá. Y dígame qué es lo que más destaca de ella. ¿Y qué me da? Si son unas simples botas. Pues por eso, es por eso. Pues son unas simples botas. ¿Qué más da lo que le digamos? Calamardo. Es como si no me dicen el bufanda. ¿Qué quiere ahora el gitano? Hombre, si te llaman el bufanda se lo dicen a 300 más. He encontrado a tu media naranja. Vete tomar por culo, gitano. Aquí está. ¿Qué ha pasado, botas? ¿Quién te ha insultado, botas? ¿Lo has visto como ha comido el suelo? El tío este que no estaba así que otro rato, Jalfons. ¿Quién? Pero es que lo que no entiendo es cómo no se cansan de comer suelo. Ya es la segunda vez que los tumbo. No entiendo. No sé cómo así. A ver, a ver. Que habla muy… Eh, chicos. Es el segundo que tumbo ya. ¿Cómo te insultó? ¿Qué te dijo? Mira. Algo de su mano. Espera de terminator. ¿Vale? Pero es el tener que escucharlo todos los días. Es un poco agobiante. Es un poco cargante. Es un poco de niño pequeño. De decir, oye, de verdad, podemos tener millones de conversaciones más interesantes que esta puta mierda. Pero a ver, a ver, ¿qué tío que te enfada? Es que el tío lo ha dicho no sé qué de su madre. Ah, lo ha dicho de su madre. Porque le he tumbado en el suelo y le he dicho cómo te gusta comer suelo, ¿eh? Y me ha dicho claro, como tú me creyó, no sé qué me ha dicho. Hostias. Si no, le he pegado más, por ejemplo. Claro, y le he pegado más. ¿Quién ha sido? Era este, era este. No. ¿Quién era? ¿Quién? ¿Floki? ¿Te han metido una paliza a ti? Sí, sí, sí. Esta, las gilipollas. Eh, pero tranquilo, Floki, tranquilo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. Fota, tranquila, relajaos, relajaos. Está sana. Escúchame, está sana. Y no he llorado como tenía que haber llorado, ¿eh? Que si lloro bien, no estás aquí, no lo cuentas, ¿eh? Oye, ¿por qué tienes las piernas tan abiertas? Hostia, bro. Perdón, perdón, perdón. Hostia. Yo solo te aviso, yo solo te aviso que estoy siendo buena y estoy dando break. Estoy dando break a la conversación. Perdón, perdón, perdón. Tiene que ser más respetuoso, ¿eh? Se me ha escapado, perdón, perdón. Floki, tío, macho. Me ha arrodillado. Cuidao, levántate que ahí huele a sardina. La verdad es que desde ahí te ves más guapo. A ver. Lame un poco la tierra. Yo puedo hacerlo un tampón. Levántate de ahí, Floki, que huele a sardina ahí, brother. ¿Verdad que en tu interior nos quieres, verdad, Botas, a nosotros? Porque nosotros no te hicimos nada feo, solo que nos usan tus botas. Nos tienes cariño. A ti, Floki. Es que no quiero. Wendy, hazme caso, ¿vale? Por favor, respira. Sí, ríete, respira hondo. Amador es psicólogo. Y todo va a ir mejor, hazme caso. Mira, mira, qué psicólogo. El Amador te puede hacer volar, así que cuidao. Ay, de verdad, que me coma y no muevo esto. A ver dónde lo hacéis. ¿Te gusta Amador Botas? ¿Lo ves? ¿Lo has visto? ¿Has visto? ¿Has visto, mira? Sí. Hombre, a mí Amador me ayudó mucho cuando llegué a la escuela, eh. Oye, Té. A mí me hace gracia, pero me río por dentro. El Amador tiene muchos talentos, el Amador, eh. Es un tío que… Ojo, eh. Se le da muy bien la que sea de Herbología, también. Te hago un leño en menos de 10 segundos, eh. Eso nadie en el colegio te lo hace. ¿Quién es vegetariano? Sí, es vegetariano. Bueno, Wendy, lo has dicho. Que no te… Bueno, mi tómalo. Dale, tío. Oye, Wendy, yo te pido perdón por lo de ayer, por lo que viste en el cuarto oscuro, eh. Que me pillaste, lo siento. Pero podrías haberme ayudado. Te estabas pageando, ¿no? ¿Cómo que te voy a haber ayudado? ¿Tú me estás vacilando? No. Dale una hostia, que ella te cubre. Végale, pega, se lo merece, Botas. Se lo merece, Botas. ¡Volta, túmbalo, Botas! Túmbalo, repiéntalo. Me voy, me voy, porque no modificé nada. ¡Salta! Bueno, Botas. Te quiero, Botas. Hasta luego. Y viene de ahí. Bueno, Wendy, cuídate. No te enfades tanto. Hasta luego, Wendy. Le pido perdón. Te quiero. Oye, salgo una… De ahí atrás, me cago en los muertos. Escúchate, te estás dando cuenta… Te estás dando cuenta que estamos… ¡Joder, la madre que te parió! ¡Qué asco, coño! ¡Tápate eso! ¿Qué pasa? ¡Joder! Abuela de… Estoy dejando que pase un poco el aire. La merienda, la merienda, tío. No se la de merendar ahora. Mira, ahí tengo merienda, desayuno y cena. Bueno, Floki, si te apetece, Floki, dale. No, sí. Creo que me quedé ciego, cabrón. Floki, dale, venga, va. A lo bueno. Entra, Floki, entra. Tu primer pescadito, Floki, dale, va. ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ey, ey, ey, chillín! ¡Ey, ey, ey, chillín! ¡No, Floki! ¡Ey, ey, ey, chillín! Como te acerques a diez metros de mí, te meto tu propia pierna en el culo, así que… Le limpió el sable a mí. No, yo creo que a ese le gusta, eh. Floki, nos vas a… Se escuchó como gatito bebiendo agua. ¿No te vas a decir que quiera ser grande o qué, bro? Una montañita. Sí, una montañita, sí. Una pepita, no. Un pepóner. ¿Te gustó el pavo o qué, bro? Yo le meto la cabeza y parece una ventosa, eh, también te digo. Se destracaron la cañería, ¿no? De la garganta, Floki. Enviarme una postal desde ahí. ¿A dónde vienes? No, mis padres no la han podido pagar. Bueno, no pasa nada. No, es que no quería ir, no quería ir, eh. No pasa nada, tus padres son unos mil euritas de mierda y ya está. No pasa nada, bro. No, no, si mis padres son de la nobleza. He sido yo que no he querido ir. La nobleza, sí, la nobleza del cartón. La nobleza, sí, la nobleza del cartón.